Música Bien señores, estamos de regreso aquí a estos estudios de Global 80 Hoy domingo vamos a darle las gracias a nuestros hermanos y amigos de la ciudad de New York de Heidelbron por su comentario incandescente que él tuvo y vamos a seguir con este joven promesa que tiene la República Dominicana en el nombre de Larry Suero Mora Mora me resulta muy conocido ese apellido Larry, la situación nacional está cogiendo sazón en el sentido de que el presidente Leónel Fernández Danilo Medina y su partido de la liberación dominicana se dice que están buscando una unificación entre hacer un frente yo no sé si es patriótico porque fue el del partido reformista pero ya la situación está cogiendo altura por la razón de que tanto el PRM el digo el PRD el PLD estuvieron en la Junta Central Electoral haciendo, declarando una declaración conjunta atacando al gobierno por cosas que ellos no deben de atacar pero como bien dijiste tú ahorita ese es su papel de hacer oposición la fuerza del pueblo que también está metida en esto aunque se dice que no hubo representantes de ellos pero ellos están figurando en el documento crees tú que tienen posibilidades se la pueden poner difícil Larry al presidente de la república para el próximo año 2024 aquí tenemos otro amigo del exterior pero que vive aquí adelante buena 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 hello dímela cerró el hombre mira yo siempre le digo a a a la juventud aquí está el amigo y hermano que nos llamó adelante buena tarde ah se cayó yo siempre yo siempre le expreso a la juventud que si nosotros nos ponemos a estudiar la historia de de Leonel Fernández y la historia del mismo PLD yo pienso que hello yo pienso que cuando uno de ellos sale en la pantalla lo primero que tú debes hacer es apagar el televisor ¿por qué? porque yo estaba acostumbrado a predicarle a Dios por a servirle al diablo hay es la costumbre de ellos ¿de ellos quién es? del PLD completo porque para mí la fuerza del pueblo y el PLD son lo mismo lo que pasa es que ellos son unos nuevos honestos ahora en la sociedad la fuerza del pueblo entonces ¿por qué te digo? te digo un ejemplo que que le predican a Dios y le sirven al diablo porque todo lo que ellos hicieron todo lo que ellos hicieron que la sociedad rechazaba para ellos estaba bien más sin embargo ahora el presidente Luis Abinadel Larry aquí tenemos la llamada adelante buena si buenas tardes mi gran amigo Nelson Julio Rodríguez buenas tardes hermano ¿cómo está usted? a mi primo Larry Suero Mora se te quiere se te quiere algo porque me llama preocupación un tema que usted ha puesto ahí que con el que no estoy de acuerdo con usted y estoy totalmente de acuerdo con mi hermano Larry Suero adelante en ningún momento en ningún momento en ningún momento se puede pensar en la celebración o no de la fecha patria más importante de nosotros que es el 27 de febrero recuerde usted recuerde usted hermano independiente tenemos otras fechas como la la revolución la revolución de abril de 60 desde aquella fecha entonces independientemente de que tuvimos una independencia en el 844 1844 tuvimos una anexión a España en el 1861 y luego una restauración de la república tuvimos una invasión de los Estados Unidos en el 1916 la fecha patria por la fecha patria nuestra la que celebramos con todo el todo el ardor del pueblo dominicano el 27 de febrero del 1844 por eso entiendo hermano que ese tema no debió ni siquiera tocarse y estoy totalmente de acuerdo con mi hermano Larry Suero no lamentablemente Mora escúcheme escúcheme Mora esta es la democracia Mora esta es la democracia principalmente y esto es un programa de televisión aquí usted no puede poner pauta usted me entiende creo que se le fue la gasolina usted ahí tengo un amigo además escúcheme escuche ni de chiste ni de chiste debió tocarse la razón que nos dieron efecto bueno una cosa piensa usted y otra cosa piensa el productor de este programa y yo soy el productor de este programa por encima de la cabeza de su amigo y a quien le interese aquí esta es una opinión pública y la razón que nos dieron a nosotros hacer nuestra independencia están aquí de nuevo entonces yo no estoy diciendo que la celebran o no si debe celebrarse usted me entiende y creo que con cuatro millones de quienes nosotros nos liberamos que eran menos en ese entonces ahora tenemos que estudiar mejor la pauta recuerde que de quienes nosotros nos separamos o nos independizamos fueron de esa gente que están aquí hoy bueno hermano estoy totalmente de acuerdo el programa es suyo usted como productor como periodista acucioso debe poner debe poner todos todos los temas sobre la mesa porque deben debatir claro eso es un tema es de usted que usted tenga un tema y usted lo debata aquí el amigo el amigo nuestro dice que le va a conseguir entrevistar a Vinicito Castillo para que trate el tema dígale que lo traiga muchas gracias hermano gracias fuera adelante Larry mira te decía sobre los dos personajes que le predican a Dios y le sirven al diablo que es el señor Medina y el señor Fernández te voy a analizar breve sobre lo que yo percibo como joven de Leónel Fernández Leónel Fernández se mantuvo más de 20 años siendo presidente de un partido gobernó por 3 veces y 12 años no permitió que nadie fuera presidente del partido mientras él estuvo ahí pero tampoco permitió que en buena lista alguien fuese presidente o candidato a la república tampoco es tanto así que para poder dejar de ser el presidente del partido hubo que sacarlo a la fuerza hubo que votarlo verdad ese uno y para uno de sus compañeros llegar a la presidencia de la república tuvo que crear una enemistad entre ellos prácticamente enemigo entonces no es un líder yo siempre digo que es un líder con reserva que no es un líder nato como tal cuando tú te vas a Lionel Fernández claro porque para dejar el partido hubo que votarlo del partido y para que alguien pueda ser candidato de su partido tuvo que crear una enemistad entre ellos entonces no es como tú decir un ejemplo a un Lula da Silva en Brasil que agarró a Dilma Roussela y la llevó a la presidencia y luego estando en la cárcel la siguió apoyando a un Álvaro Uribe que lleva a Iván Duque anterior lleva a Juan Manuel Santos entonces usted descarta totalmente la FUFU no, no, no el que conozca la historia de Lionel Fernández no lo puede apoyar en nada en el caso de Anilo Medina tú tienes que los 8 años tuyos tus hermanos abusaron del pueblo dominicano quisieron cambiar como decimos nosotros los abogados el título de la República Dominicana le quisieron poner a Anilo Medina y hermanos hicieron de todo ese muchacho que está detenido ahí ese muchacho que está detenido ahí lo que le faltó fue ponerle a toda la calle el nombre de él y su familia entonces como hay posibilidad como hay posibilidad de que esas dos gentes regresen al poder ahora bien nosotros los perremeditas tenemos que actuar entonces en consecuencia para eso si nosotros seguimos alejados de quienes nos llevaron al poder de la base si seguimos denigrando a esa base que fue la que se arriesgó con el COVID enfrentó el poder ahorita Luis si seguimos en esa entonces si vamos a provocar la unificación de ellos y que regresen al poder entonces ahí se joderá el pueblo dominicano completo el partido lo está haciendo muy bien el gobierno de Luis está muy bien toda la medida que Luis está tomando está muy bien el muro fronterizo sobre el COVID sobre sobre la salud todo está muy bien ahora bien ¿dónde lo estamos bien? en el apoyo que le estamos dando a quienes nos llevaron al poder a esa base yo creo que donde Luis Larry si nosotros escúchame escúchame espérate porque recuérdate que tú eres un entrevistado yo tengo derecho a hacer esta pregunta correcto donde yo creo que el gobierno ha fallado es aparte de todos los atributos que tú le has dado al gobierno que lo veo muy correcto es en la seguridad nacional es donde ha fallado este gobierno y en la atención a su partido adelante mira te continúo el gobierno nosotros tenemos nosotros tenemos dos aspectos importantes hay uno de ellos que lo estamos cumpliendo para poder continuar en el poder que es la buena gerencia del presidente Luis Abinader y algunos de sus funcionarios hay algunos que no le están respondiendo al presidente hay algunos que no están en coherencia con el presidente pero amén yo pienso que eso puede cambiar muy pronto el otro aspecto es vuelvo y lo reitero tantas veces porque me duele porque ese es mi origen el otro aspecto es cumplir con la base del partido si nosotros cumplimos con la base del partido nosotros no tenemos problemas para la continuidad en el poder no tenemos ningún tipo de problema porque tenemos que reconocer que quienes se van a meter a los callejones quienes van a ir a los barrios a buscar el voto son los dirigentes eso que no le quepa la menor duda a nadie son los dirigentes la sociedad civil no se mete a callejón la oligarquía no se mete a callejón son los dirigentes y eso hay que reconocerlo y yo no puedo venir a decir una cosa acá y luego allí decir otra tenemos dos aspectos importantes el primero lo estamos cumpliendo que es la buena gerencia vamos a cumplir con la integración de los permeditas al tren gubernamental que ellos fue que trabajaron para que estemos en el poder no fueron otros estamos de acuerdo yo creo que la permanencia del partido actualmente es no permitir que dentro de la misma organización repetir los errores del pasado Larry que conllevó a que el presidente Mejía que se veía y se velumbraba en el 2000 hasta el 2004 y nosotros entendíamos que debería haber sido hasta el 2012 por lo mínimo y la verdad es que creemos que esa experiencia de debate que hubo en el partido que le hizo mucho mella a la presidencia de Hipólito no debe repetirse ahora mira yo lo que pienso es que recuerda el problema que hubo en el 2004 con el con alguien a quien yo admiro mucho dije que en vida era uno de los políticos más preparados mejor preparados y más ventajados que teníamos que era acto y descans ese problema ahora no va a pasar porque tenemos un presidente del partido que realmente tenemos que reconocer que que no no le ha respondido como la base esperaba eso tenemos que reconocer no lo podemos esconder pero para que se den las condiciones que dijimos hace un momento que es la continuidad del 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 PRM en el poder siendo el primer punto ya lo dijimos que la buena gerencia del presidente Abinader el segundo punto es responderle a las bases del partido que fue que no llevaron al poder pero también se necesita algo para eso se necesita un buen árbitro yo te voy a dar la gracia la verdad eres muy bueno una gran entrevista con mi hermano Larry y lamentablemente señores aquí Larry Gary Sánchez me está haciendo seña de que ya el tiempo se terminó vamos a ver si hablamos con Luis para poner dos horas más una hora más en este programa y ese financiamiento llega Luis tiene que dejar al pueblo con la sensación si ponen Dora va a cansarlo ah bueno entonces señores hasta el próximo domingo si el tiempo se lo permite recuerde que a las 12 del día el próximo domingo estará ahí el número uno de la televisión dominicana así va el mundo por aquí por Global 80 entonces tenemos que dejarlo Marihuana 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 Si yo digo, ustedes dicen Si yo digo, ustedes dicen Teleclaro La empresa líder en recargas y llamadas internacionales Tiene buenas noticias para ti Con solo 10 dólares Recibes 15 minutos de llamadas a Cuba Y bonos extras por registrarte Las tiendas reciben 100